Los 4 mejores productos para viajeros, mochila Ryanair 40x20x25 en la lista. Este es el mejor producto de mochila para viajes que he usado hasta ahora. Es perfecta para vuelos en compañías aéreas como Ryanair, Vueling Guias y Jet. La medida cumple los requisitos de tamaño para subir al avión como equipaje de mano. Además, su material impermeable la hace ideal para paseos en exteriores y senderismo. Tiene múltiples compartimentos para organizar todo el equipaje, y es muy cómoda para llevar incluso durante largos periodos de tiempo. La recomiendo ampliamente, tanto para hombres como para mujeres. He usado la Susicorio Mochila en un viaje reciente y me encantó lo espaciosa que era. Pude llevar todo lo que necesitaba en la cabina del avión sin tener que facturar nada. El compartimento para el ordenador es muy útil, y el puerto de carga USB facilitó la carga de mi teléfono mientras estaba en movimiento. La calidad de la mochila es excelente y parece resistente, además de ser una mochila súper cómoda de llevar. La recomendaría sin duda para cualquier persona que viaje con frecuencia, y necesite llevar consigo su portátil y otros objetos de valor. Estoy encantado con la Spayer Mochila de viaje cabina avión 40x20x25. Además de ser perfecta para viajes en avión, y cumplir con las restricciones de tamaño de las compañías aéreas, resulta muy cómoda y práctica gracias a su diseño. Me encanta poder llevarla como mochila, por lo que es perfecta para pasear por la ciudad o para llevar el portátil, y otros objetos de valor de forma segura en la espalda. La recomiendo sin duda tanto para hombres como para mujeres. Recientemente compré la bolsa de viaje Benzi y quedé muy satisfecha con mi compra. El tamaño es perfecto para llevar como equipaje de mano en Ryanair, y el color negro le da un toque elegante. El material es de buena calidad y resistente, por lo que estoy segura de que me durará por mucho tiempo. Además, el precio fue muy accesible en comparación con otras opciones que vi en el mercado. Definitivamente recomendaría esta bolsa a cualquier persona que busque una opción práctica y económica para viajar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.